La ANSES difundió el calendario para el pago del primer mes de 2022. El detalle completo para todos los beneficios. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, ya tiene definido el cronograma de pagos para enero de 2022, que incluye a jubilaciones, pensiones y beneficiarios de distintas asignaciones en vigencia. Pensiones no contributivas, PNC, cuando cobran en enero de 2022. Documentos terminados en 0 y 1, 4 de enero. Documentos terminados en 2 y 3, 5 de enero. Documentos terminados en 4 y 5, 6 de enero. Documentos terminados en 6 y 7, 7 de enero. Documentos terminados en 8 y 9, 10 de enero. SUAF de ANSES, asignaciones familiares para PNC, fecha de cobro enero de 2022. Todas las terminaciones de DNI, del 11 al 14 de enero. Asignación universal por hijo, AUH y tarjeta alimentar, fecha de cobro enero de 2022. Documentos terminados en 0, martes 11 de enero. Documentos terminados en 1, miércoles 12 de enero. Documentos terminados en 2, jueves 13 de enero. Documentos terminados en 3, viernes 14 de enero. Documentos terminados en 4, lunes 17 de enero. Documentos terminados en 5, martes 18 de enero. Documentos terminados en 6, miércoles 19 de enero. Documentos terminados en 7, jueves 20 de enero. Documentos terminados en 8, viernes 21 de enero. Documentos terminados en 9, lunes 24 de enero. En las mismas fechas se cobra el bono de ANSES de 7 mil pesos para AUH, equivalente al porcentaje retenido en los meses previos que se libera cuando se presenta la declaración jurada de alumno regular y certificado médico. SUAF de ANSES, asignación familiar por hijo, fecha de cobro enero de 2022. Documentos terminados en 0, martes 11 de enero. Documentos terminados en 1, miércoles 12 de enero. Documentos terminados en 2, jueves 13 de enero. Documentos terminados en 3, viernes 14 de enero. Documentos terminados en 4, lunes 17 de enero. Documentos terminados en 5, martes 18 de enero. Documentos terminados en 6, miércoles 19 de enero. Documentos terminados en 7, jueves 20 de enero Documentos terminados en 8, viernes 21 de enero Documentos terminados en 9, lunes 24 de enero Asignación Universal por Embarazo, AUE, fecha de cobro en enero de 2022 Documentos terminados en 0, lunes 10 de enero Documentos terminados en 1, martes 11 de enero Documentos terminados en 2, miércoles 12 de enero Documentos terminados en 3, jueves 13 de enero Documentos terminados en 4, viernes 14 de enero Documentos terminados en 5, lunes 17 de enero Documentos terminados en 6, martes 18 de enero Documentos terminados en 7, miércoles 19 de enero Documentos terminados en 8, jueves 20 de enero Documentos terminados en 9, viernes 21 de enero Asignación por prenatal y por maternidad, fecha de cobro enero de 2022 Documentos terminados en 0 y 1, miércoles 12 de enero Documentos terminados en 2 y 3, jueves 13 de enero Documentos terminados en 4 y 5, viernes 14 de enero Documentos terminados en 6 y 7, lunes 17 de enero Documentos terminados en 8 y 9, martes 18 de enero Jubilaciones y pensiones que no superen los 32.664 pesos, fecha de cobro enero de 2022 Documentos terminados en 0, 11 de enero Documentos terminados en 1, 12 de enero Documentos terminados en 2, 13 de enero Documentos terminados en 3, 14 de enero Documentos terminados en 4, 17 de enero Documentos terminados en 5, 18 de enero Documentos terminados en 6, 19 de enero Documentos terminados en 7, 20 de enero Documentos terminados en 8, 21 de enero Documentos terminados en 9, 24 de enero Jubilaciones y pensiones superiores a 32.664 pesos Fecha de cobro enero de 2022 Documentos terminados en 0 y 1, 25 de enero Documentos terminados en 2 y 3, 26 de enero Documentos terminados en 4 y 5, 27 de enero Documentos terminados en 6 y 7, 28 de enero Documentos terminados en 8 y 9, 31 de enero Suaf de ANSES, asignaciones de pago único, fecha de cobro enero de 2022 Primera quincena, del 7 y el 14 de enero Segunda quincena, del 21 y el 24 de enero Prestación por desempleo, fecha de cobro enero de 2022 Los beneficiarios del Plan 1, es decir aquellos que comienzan a recibir la prestación en el mes en curso Perciben el pago según el siguiente cronograma Documentos terminados en 0 y 1, viernes 21 de enero Documentos terminados en 2 y 3, lunes 24 de enero Documentos terminados en 4 y 5, martes 25 de enero Documentos terminados en 6 y 7, miércoles 26 de enero Documentos terminados en 8 y 9, jueves 27 de enero En tanto, todos los beneficiarios de la prestación por desempleo Plan 2 y Plan 3 cobran entre el 5 y el 10 de enero Independientemente del número de documento